Oh, oh, el juego de las canicas Sí Yo soy muy bueno en este juego Igual quiero tu ayuda, Marinette No puedo hacerlo solo ¿Contra quién juega usted? Porque son, aquí hay seis Y usted es un número en par Ok, somos cinco personas Ok, somos un número en par, ¿cierto? Yo soy, yo estoy Solo, usted juega contra la máquina Marinette Creo que Yo me voy a jugar ¿Qué? Estoy alejado del resto Pero, ¿y si juega contra la máquina? Oh, ok, acaba de salir un jugador Así que creo que sí va a jugar ¿Cómo es posible? Sí, acaba de salir, estaba justo aquí Ahora son exactamente seis jugadores Oh, ok, sí, sí Marinette Yo creo que es Par o hay par Par Par, Edwin Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Par, par, Marinette, par Eso es genial Sí Sí Ok Ok, tengo catorce caricas ¿Y usted qué cree que sigue? ¿Par o impar? Yo creo que puede ser ¿Par? ¿Para? O par Marinette Todo te lo debo a ti Ajá, pues yo creo que par Par, par Confío en ti, Marinette Yo no lo sé, profesor Espero que sí Par, 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 par Vamos, vamos, vamos Par, par, par Par, par, Marinette, par Eso es genial Eres muy buena, Marinette En este juego La verdad, no lo sé Normalmente tengo mala suerte Ok, tengo dieciocho Tengo dieciocho No puedo perder Ah, Marinette Yo creo que es par Solo le quedan dos canicas O puede ser uno o puede ser dos Dime tú Algo me dice que es par Pero podría ser impar No lo sé Ok, ok, tenemos cinco segundos Vencemos ¿Qué piensas? Par, lo pueden eliminar, lo pueden eliminar Par, par, par Marinette ¿Qué sé? Usted ganó, profesor Sí, sí ¿Sí? Debe esperar a ver a los otros jugadores Ganó Vamos a ganar esta corona Y repartirnos el dinero ¿Ah? Repartirnos el dinero, profesor ¿Cuánto dinero estamos hablando, Marinette? No lo sé ¿Cuántos robux deben ser? Hubieron muchos eliminados Pues, 50-50, ¿verdad? 50, pero yo voy ganando, Marinette Pero sí, ni no hubiera ganado, profesor Así que, debería ayudarme Y deberíamos, esforzamos por ganar este juego Tienes razón 50-50 Ok, excelente Ok, son muy pocos Son cuatro Uno, dos, tres, cuatro Cinco Bueno, conmigo Uno, dos, tres, cuatro Yo veo Ah, sí, cinco Bienvenido, Sally Son solo tres pisos Eso es genial Oh, es que solo debemos pasar dos O sea, tres, cuatro, cinco Profesor, les recomiendo algo en este juego Pues, debería saltar último ¿Y si? Me eliminan último No, profesor No pueden eliminarlo Usted debe seguir los pisos Ok, ok No se adelante Que ellos sean primero Ok Está bien Tienes toda la razón Tenemos dos minutos, además Ellos no se van a aguantar toda la tentación de ganar Así es Ok ¡Ay, qué sé! Cuidado, profesor, cuidado Ok, la fila sí está Ok, quedes atrás Y seguramente ellos saltarán primero alguno de ellos, ¿verdad? Exactamente Cierto que sabe saltar, ¿verdad? Eh... No, no se adelante No se adelante Creerán que usted dirá primero Y la verdad, eso no es cierto Vamos, vamos, vamos Ok ¿Qué dice? ¿Quién va? Tú El calvo Tú sale el calvo Sí Porque él dijo que el calvo iba a ganar Así que el calvo va a ganar El calvo comienza El calvo Ahí está El calvo comienza El calvo comienza ¡Es excelente! Pues vamos a ver qué hace el calvo Ok, calvo Calvo Porque el calvo va a ganar Él puso primero las damas Sí, pero él dijo que el calvo El calvo comienza Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ok Vamos Escucha Solo tenemos No, profesor Si yo lo hago No lo hago, profesor Pero, Marinette Si lo hago Ya no volvería a saltar ¿Quién lo dice? Va a esperar que siempre salte usted Profesor Todos pueden morir, profesor Pero no lo hagas No salte Marinette Escúchame ¡Oh! ¡Ay! ¡Lo hice el calvo! Ok Realmente el calvo no va a ganar Marinette Ahora, el que sigue Necesitamos otro más Ellos, ellos lo van a hacer Seguro que sí Ok, si queremos ¡Oh! Ok ¡Ah, cómo! Ok ¡Oh! ¡No! ¡No puede ser, Marinette! Profesor, algo me dice que es de frente Yo creo que es de frente, profesor ¿Usted cree? Yo creo que es de frente, profesor Se me controló el juego Avanza tú Yo creo que se lo va a creer ¿Usted cree que lo va a creer? Yo creo que sí Profesor, vayan de frente ¡Oh! ¡No! ¡Ay! ¡No me quiero hacer! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡10, 9, 8, 9! ¡Al izquierda! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡De frente! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Estaba a punto de ganar y repartirnos esos Robux! ¡Ha sido un gran juego, profesor! La verdad que sí, Marinette La verdad me hubiera gustado sobrevivir un poco más Pero fue genial Y la verdad llegó muy lejos La verdad que sí Y todo gracias a ti, Marinette Gracias, profesor Pues espero volver a jugar con usted Y chicos, espero que hayan disfrutado de este video Si es así, déjenlo en los comentarios Y ya saben, vayan a suscribirse al canal del profesor Sí, el profesor gamer El profesor gamer Y también suscríbanse a este canal Sí Así es Activen la campanita de notificaciones Denle super like a este video Super, super like Y... ¡Sus comentarios, chicos! Así es, sus comentarios Los queremos mucho ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!